Shalom, muchas bendiciones este es quien le habla, su hermano Cález Rodríguez Robles, estamos en la lectura de la parachá que se titula y supliqué, la lectura de esta parachá es Deuteronomio 3.23 a Deuteronomio 7.11 Isaías 41 al 26 Lucas 3 2 al 15 y la palabra se lee de esta manera en aquel tiempo supliqué Adonai y le dije Adonai, apenas has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa que Dios hay en el cielo ni en la tierra que pueda hacer obras y proezas como las tuyas te ruego que me dejes pasar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán esa es una región montañosa y el Líbano pero Adonai se enojó conmigo a causa de ustedes y no me escuchó entonces Adonai me dijo basta ya no me vuelvas a hablar de este asunto sube a la cumbre del pisca y alza tus ojos hacia el occidente el norte el sur y el oriente y mírala con tus ojos porque no pasarás este Jordán pero manda Josué anímalo y fortalécelo porque él pasará la cabeza de este pueblo y le estará posesión de la tierra que verás así que nos quedamos en el valle frente a Bet Peor capítulo 4 ahora pues Israel escucha los estatutos y decretos que yo te enseño y ponlos por obra para que vivas y entréis y toméis posesión a la tierra que Adonai el Elohim de tus padres te da no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim que yo os ordeno vuestros ojos vieron lo que hizo Adonai en Baal Peor pues Adonai vuestro Elohim destruyó de en medio de vosotros a todos los hombres que siguieron a Baal Peor pero vosotros que os mantuvisteis fieles a Adonai vuestro Elohim todos estáis vivos hoy mirad yo os he enseñado estatutos y decretos tal como Adonai mi Elohim me mandó para que los pongáis por obra en la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella guardalos y ponerlos por obra porque así seréis sabidos y sabéis a los ojos de los pueblos los cuales cuando oigan todos estos estatutos dirán ciertamente pueblo sabio y entendido nación grande es esta que nación grande hay que tenga Dios tan cercanos a ella como lo está Donai nuestro Elohim en todo cuanto le invocamos y que nación grande hay que tenga estatutos y decretos justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros por tanto ten cuidado igual a tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida cuéntales a tus hijos y a los hijos de tus hijos como 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 el día que estuviste delante de Adoray tu Elohim en Oreb Adoray me dijo reúneme al pueblo para que les haga oír mis palabras y aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y así las enseñen a sus hijos y te acercaste y te quedaste al pie del monte mientras el monte ardía en fuego hasta el corazón del cielo envuelto en tinieblas nubes y oscuridades entonces Adoray te habló de en medio del fuego oíste la voz de sus palabras pero no viste figura alguna solo había una voz y te anunció su pacto el cual te mandó por él por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra y me mandó Adoray en aquella ocasión que os enseñase estatutos y decretos para que para que los pusiese ahí por obra en la tierra la cual pasáis para tomar posesión de ella por tanto tengan mucho cuidado ya que no vieron ninguna figura el día que Adoray les habló en Oreb de en medio del fuego cuídense de no corromperse y hacer para sí imágenes talladas en forma de cualquier figura semejanza de varón o de hembra semejanza de cualquier animal que esté sobre la tierra sobre la tierra semejanza de cualquier ave alada que huele en el aire semejanza de cualquier animal que se arrastre sobre la tierra semejanza de cualquier pez que esté en las aguas debajo de la tierra y cuídense de que alcen sus ojos al cielo y vean el sol la luna y las estrellas y todo el ejército de los cielos y se dejen llevar y se inclinen ante ellos y los sirvan cosas que Adonai su heroín ha asignado a todos los pueblos debajo de todos los cielos pero ustedes Adonai los ha tomado y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que sean el pueblo de su heredad como lo son hoy además Adonai se enojó conmigo a causa de ustedes y juró que no cruzaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Adonai su Elohim le está en herencia porque yo moriré en esta tierra no pasaré el Jordán sino que ustedes pasarán y tomarán posesión de esa buena tierra tengan cuidado no sea que olviden el pacto que Adonai su Elohim hizo con ustedes y no hagan una imagen tallada ninguna imagen de ninguna cosa que Adonai su Elohim les ha prohibido porque Adonai su Elohim es fuego consumidor Elohim celoso cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra si os corrompéis haciendo esculturas o imágenes de cualquier tipo o hacéis lo que es malo a los ojos de Adonai vuestra Elohim para provocarlo a ira yo pongo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra que pronto pereceréis por completo de la tierra donde vais a ir a tomar posesión pasando a el Jordán no viviréis mucho tiempo en ella sino que seréis totalmente destruidos Adonai os dispersará entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones que no ven ni oyen ni comen ni huelen pero desde allí buscaréis Adonai vuestro Elohim y lo hallaréis y lo buscáis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma cuando estés sin angustia y te alcancen todas estas cosas en los últimos días vuélvete Adonai tú Elohim y escucha su voz porque Adonai tú Elohim es un Dios misericordioso no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres pregunta ahora de los tiempos pasados que te han precedido desde el día en que Elohim creó al hombre sobre la tierra y pregunta desde un extremo del cielo hasta el otro si se ha hecho algo tan grande como esto ni se ha oído hablar de él ha oído pueblo alguno la voz de un Dios que hablara en medio del fuego como la que tú has oído y sigues con vida o ha intentado Dios alguno venir a tomar para así una nación de en medio de otra nación con pruebas con señales con prodigios y con guerra con mano poderosa y brazo extendido y con hechos terribles como todo lo que hizo Adonai tu Elohim contigo en Egipto delante de tus ojos a ti te fue mostrado para que supieras que Adonai ese es Elohim y que no hay otro fuera de él desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte y la tierra te hizo ver su gran fuego y oíste sus palabras de en medio del fuego y por cuanto amó a vuestros padres y escogió a su descendencia después de ellos y los sacó de Egipto delante de sí con su gran poder echando desde delante echando desde delante de vosotros naciones mayores y más poderosas que vosotros para introduciros y daros su tierra en herencia como en este día reconoce pues hoy y reflexiona en tu corazón que Adonai ese Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro igualdad pues sus estatutos y sus mandamientos que yo os ordeno hoy para que os vaya bien a vosotros y a vuestros hijos después de vosotros y prolonguéis a vuestros días sobre la tierra que Adonai vuestro Elohim está para siempre entonces Moisés apartó tres ciudades al otro lado del Jordán al oriente para que huyera allí el homicida que irriese a su prójimo por hierro sin haber estado enemistado con él antes a una de estas ciudades podría huir y salvar su vida de ser en el desierto en la meseta para los Rubenitas Ramón en Galatas para los Gaditas y Golán en Bazán para los Manasitas esta es la ley que Moisés dio a los hijos de Israel estos son los testimonios los estatutos y los decretos que Moisés dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto al otro lado del Jordán en el valle frente a Beth Peor en la tierra de Seor rey de los amorregos que habitaba en Esbor al cual Moisés y los hijos de Israel derrotaron cuando salieron de Egipto y tomaron posesión de su tierra y de la tierra de Og rey de Bazán los dos reyes de los amorregos que habitaban al otro lado del Jordán al oriente desde Arroer que está a la orilla del valle de Arnón hasta el monte Sirión que es el mon y todo el Arabá al oriente del Jordán hasta el mar del Arabá al pie de las laderas del Pizca ahora entramos a los diez mandamientos Moisés convocó a todo Israel y les dijo escucha Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos apréndelos y cuidad de ponerlos por obra Adoray nuestro Elohim hizo un pacto con nosotros Señor no con nuestros padres hizo Adoray este pacto sino con nosotros que estamos aquí todos vivos hoy cara a cara habló Adoray con vosotros en el monte de medio del fuego mientras yo estaba entonces entre Adoray y vosotros para declararos la palabra de Adoray porque vosotros tuvisteis miedo a causa del fuego y no subisteis al monte Adoray dijo yo soy Adoray tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las ahorrarás porque yo Adoray tu Elohim soy un Elohim celoso que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen pero hago misericordia millares con los que me aman y guardan mis mandamientos no tomarás en vano el nombre de Adoray tu Elohim porque Adoray no dará por inocente al que tome su nombre en vano guarda el día de reposo para santificarlo como Adoray tu Elohim te ha mandado seis días trabajarás y harás toda tu obra pero el séptimo día es reposo para Adoray tu Elohim no hagas en el obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni tu wey ni tu asno ni ningún animal tuyo ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú acuérdate de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Adoray tu Elohim te sacó de allí con manos fuertes y brazos extendidos por eso Adoray tu Elohim te ha mandado que guardes el día de reposo honra a tu padre y a tu madre como Adoray tu Elohim te ha mandado para que tus tías se alarguen y te vaya bien en la tierra que Adoray tu Elohim te da no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no darás falso testimonio contra tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni desearás la casa de tu prójimo ni su tierra ni su siervo ni su sierva ni su güey ni su asno ni nada que sea de tu prójimo estas palabras habló Adoray a toda vuestra asamblea en el monte de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad en voz alta y no añadió más y las escribió en dos tablas de piedra y me las dio y cuando oísteis la voz de en medio de las tinieblas mientras el monte ardía en fuego vinisteis a mí todos los jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis aquí Adoray nuestro Elohim nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego hoy hemos visto a a Elohim hablar con el hombre y el hombre aún vive ahora pues ¿por qué moriremos? ¿por qué este gran fuego nos consumirá si oímos otro otra vez la voz de Adoray nuestro Elohim oiremos ¿por qué? ¿quién hay de toda carne que haya oído la voz del Elohim viviente hablando del medio del fuego? como nosotros si hayas sobrevivido acércate y escucha todo lo que Adoray nuestro Elohim te diga y dinos todo lo que Adoray nuestro Elohim te diga y nosotros oiremos y lo haremos Adoray escuchó las palabras que me dijisteis y me dijo he oído las palabras de este pueblo que te han hablado son justas en todo lo que han dicho ojalá tuvieran siempre este corazón para temerme y para guardar todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus descendientes para siempre ve y les volved a vuestras tiendas pero tú quédate aquí junto a mí y te enseñaré todos los mandamientos los estatutos y las ordenanzas que les enseñarás para que los cumplan en la tierra que yo les doy en posesión tener cuidado pues de hacer como Adoray vuestro Elohim os ha mandado no os desviéis ni a la derecha ni a la izquierda andad en todo el camino que Adoray vuestro Elohim os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que vais a poseer capítulo 6 estos son los mandamientos los estatutos y los decretos que Adoray tú su Elohim me ordenó que les enseñara para que los pongan por obra en la tierra a la cual van a pasar para tomar posesión de ella para que teman Adoray su Elohim tú tu hijo y el hijo de tu hijo y cumplan todos sus estatutos y sus mandamientos que yo les ordeno todos los días de su vida y para que sus días sean prolongados oye pues Israel oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien y te multipliques mucho como Adoray el Elohim de tus padres te ha dicho en una tierra que fluye el hechimiel escucha Israel Adoray nuestro Elohim Adoray uno es amana Adoray tu Elohim con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estar en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos las escribirás en los botes de tu casa y en tus puertas cuando Adoray tu Elohim te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob que te daría con ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de toda cosa buena que tú no llenaste cisternas que tú no cavaste viñas y olivares que tú no plantaste y cuando comas y te sacies ten cuidado de no olvidarte de Adoray que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre Adoray tu Elohim te verás a él servirás y por su nombre jurarás no andarás en pos de otros dioses de los dioses de los pueblos que están a tu alrededor porque Adoray tu Elohim es un Elohim celoso en medio de ti no sea que la ira de Adoray tu Elohim se encienda contra ti y te destruya sobre la faz de la tierra no tentareis a Adoray vuestro Elohim como lo tentasteis en Masá guardad con diligencia los mandamientos de Adoray vuestro Elohim sus testimonios y sus estatutos que él os ha ordenado haréis lo recto y lo bueno ante los ojos de Adoray para que os vaya bien y entréis y toméis posesión de la buena tierra que Adoray juró dar a vuestros padres y expulséis a todos vuestros enemigos desde delante de vosotros como Adoray ha dicho cuando el día de mañana tu hijo te pregunte que significan los testimonios los estatutos y los decretos que Adoray nuestro Elohim les ha ordenado entonces le dirás nosotros éramos esclavos del faraón en Egipto y Adoray nos sacó de Egipto con mano poderosa Adoray hizo señales y prodigios grandes y terribles contra Egipto contra el faraón y toda su casa ante nuestros ojos él nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que juró dar a nuestros padres Adoray nos mandó que cumpliéramos todos estos estatutos y que temiéramos Adoray nuestro Elohim para nuestro bien siempre y para que él nos preservara la vida como hasta hoy y será justicia para nosotros si cuidamos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Adoray nuestro Elohim como él nos ha ordenado capítulo 7 de Deuteronomio cuando Adoray tú el Elohim te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomar posesión de ella y haya echado delante de ti a muchas naciones a los hititas a los jeseos a los hemorregos a los cananeos a los fereceos a los jebeos a los jeuseos siete naciones más numerosas y poderosas que tú y cuando y cuando Adoray tú las haya entregado en tus manos y las hayas derrotado las destruirás por completo no harás alianza con ellas ni les tendrás compasión no te unirás a ellas ni darás a tus hijas a sus hijos ni tomarás sus hijas para tus hijos porque desviarían tus hijos de seguirme para servir a otros hijos y la ira de Adonai se encendería contra ti y te destruiría rápidamente pero así harás con ellas derribarás sus altares quebrará sus estatus sus estatuas derribará sus imágenes de acera y quemará sus imágenes talladas en el fuego porque ustedes son un pueblo consagrado Adonai su Elohim Adonai su Elohim los ha elegido para ser un pueblo especial para él de entre todos los pueblos que están sobre la tierra Adonai los amó y los eligió no porque fuera más numeroso que todos los pueblos pues ustedes eran el más pequeño de todos los pueblos pero Adonai los sacó con manos fuertes y los rescató de la esclavitud de la mano del faraón rey de Egipto porque Adonai los ama y cumple el juramento que hizo sus padres sepan pues que Adonai su Elohim es un Elohim fiel que cumple su pacto y su misericordia también en relaciones con quienes lo aman y cumple sus mandamientos y que destruya en su cara quienes lo odian no se demorará con quien lo odia sino que le dará el pago en su cara tened pues cuidado de poner por obra los mandamientos los estatutos y los secretos que yo que yo os ordeno hoy hasta aquí la lectura que el Padre Celestial te bendiga y te guarde Shalom y te guarde y te guarde